Estamos iniciando una campaña el día de hoy, pasa que nosotros hemos tomado la decisión de ir a ayudar a la chiquitania y queremos ir en las mejores condiciones posibles. El año pasado hemos tenido una gran experiencia, consideramos un gran trabajo, hemos dejado en cero los incendios de San Ignacio de Velasco y hemos recibido ya una llamada de la Gobernación para que nosotros podamos volver y podamos de alguna manera ayudar en este trabajo que es tan importante. Ellos saben que nosotros acá en Tarija tenemos una gran cantidad de incendios forestales y de la capacidad que tenemos en lo que significa la parte de extinción y es por eso que hemos recibido ya esta llamada para poder desplazarnos hacia lo que significa Santa Cruz y posteriormente el ingreso a la chiquitanía. Estamos yendo dos instituciones de bomberos voluntarios que pertenecemos acá a Tarija. Estaríamos yendo como Caballeros de Fuego y hay una otra institución que se denomina Ángeles en el Fuego. Bueno, nosotros tenemos una coalición, ya que ellos son una institución nueva, hemos logrado tener una coalición, lo cual nos está permitiendo hacer un número de 30 bomberos voluntarios para desplazarnos hasta la chiquitanía. Y bueno, lo que quería comentarles a ustedes y a la población es que nosotros como tarijeños no queremos ir a hacer una carga para algún municipio de allá de la chiquitanía. Nosotros queremos ir en las mejores condiciones, llevar nuestros propios alimentos, llevar nuestra propia herramienta y evitar lo que el año pasado en determinado momento se ha creado todo un conflicto porque llegábamos a un municipio y de pronto el municipio no tenían recursos, no tenían alimentos. Hay lugares que hay que ingresar a pie por muchísimas horas, viajar muchos kilómetros como nos ha tocado a nosotros. Entonces es complicado para la gente del lugar tener que compartir alimentos que de pronto ellos mismos no los tienen. Entonces con esa experiencia nosotros hemos tomado la decisión de iniciar una campaña que nos permita tener estos alimentos y ir en las mejores condiciones para realmente ayudar y no ser un problema para alguno de los municipios que pudiera necesitar la ayuda de nosotros. es como lo estamos queriendo manejar y bueno, yo siempre no soy muy afecto de sacarle a la ciudadanía cosas y de pronto, no sé, ir, pero también en nuestras condiciones de bomberos voluntarios nosotros no tenemos una ayuda del gobierno, no tenemos ayuda de ningún otro tipo de instituciones y no más nos queda pedir a la gente que por ahí también en Tarija hay gente que tiene esa posibilidad de ayudar, hay gente que tiene recursos, ¿por qué no lo vamos a decir de esa manera? Y nosotros queremos apegarnos a ellos. ¡Gracias!